¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fresita, fresita, cremita! ¡Uy, vamos a ver cómo está esto de Bakery! ¡Oh, pues va muy bien! ¡Vamos a rellenarle su cookcake! ¡Suscríbete! ¡Oh, pues sí, sí, buenísimo! ¡Uy, pues ya te las sabes, papi! ¡Uy, pues vamos a hacer que caliente, que caliente! ¡Para que este esponjoso, para que crezca! ¡Ay, sí, sí, pues como la bendición! ¡Ah, sí, gracias! ¡Ah, pues vamos a ver qué ordenó! ¡Vamos a quitarlas! ¡Uy, como que no viene nadie, eh! ¡Como que nadie quiere sus cupcakes! Vamos a dejar que aquí crezcan las crías, que se pongan grandes y fuertes Ay, tú mijo, tú quién eres Espera, a mí te atiendo Dame tantito tiempo Vamos a sacar a primera orden O pues que a ver, tú mis pinches pelos de elote A ver qué quieres O qué es un poquito O pues qué pasó, hijo Yo lo quieres, pero la crema batida, mijo, un poquito de todo, ¿no? Nos ha estascado, mijo Nos va a poner como a la otra doña Oh, pues sí, sí, re bueno Pa' echarle esto del cup, ¿qué ha que? Pa' echarle esto Pues ya van a salir los otros Ya, sí, sí, bien, vamos pa' mantener la mezcla Ay, pues esto de la ciencia no lo entiendo Como el calor, ay, pues bueno, no importa Aquí me pagan nomás, ¿va? Ay, pues vamos a darle un poquitito de huetecito Ay, pero sí, sí, re bueno Ay, no, no, mijo, me equivoqué No soy tan bueno pa' la decoración, ¿va? Ay, pero, ay, ni que los quienes fueran aquí Aquí yo les voy a dar lo que yo quiera, hijo Oh, pues sí A ver, pinche cuca que está en una eternidad en crecer A ver, vamos a echarle su heladito de vainilla Porque somos unos atascados todos A ver, sus pinche chocolatitos Sus pinche galletitas Órale, su malvavisco, mijo Oh, pues usted qué, pinche ruca ¿Por qué viene bien mi entamadre? Se viene a marcharse aquí mi trabajo, hija Oh, pues a mí qué, a mí qué Que venga enojada por el jale Pues yo también aquí estoy en el jale, mijo Ay, mirad, estos ya salieron Ya, 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 van a salir ya Ya maduraron Vamos a hacer otras gritas Oh, la masa, pero si soy re bueno Patroncito, me voy a dar un momentito, ¿no? Vamos a meterlos a que crezcan A ver, vamos a ver el otro Un poquito de fresito Igual con galletita Vamos a echarle tantito Muy sabroso, papi Ahí vamos a echarle la cerecita Ahora, pues ya salió, mijo Ya salió Ahí va, hija Tu orden, pa' que el tantas que es Oh, pues me calificaste re bien, mijo Una propinita Ándale, pues déjate caer con las moneditas, mijo Rubechito, brubechito Disfrútelo A ver, como va la bendición Ya va bien Ahora vamos a echarle un poquito de fresita Ah, dale, menea Lo menea Lo mueve Ah, pues a lo re bien, mijo A ver, este Ay, no me confundí Era el otro Vamos, vamos, vamos Ay, ay, la cagué, hijo Ay, joder, estoy sin nada, madre Ay, ya ni pegué, hijo Pues a ver, vamos a decorarlo Vamos a echar su rimbocito Que precioso eso Su cerecita Ay, su cerecita Otra vez Un poquito más de lo mismo, mijo Echa la imaginación Pues por esto es pagando Porque no comas lo mismo, hija Para que pruebes de Tokio Ah, pues ahí está, mijo Ya le salieron sus kubkakes Pues ustedes eran Una ensaladería, ¿no, mijo? Una ensaladita No le caería mal, neta, mijo Ya dejé de parar De tragar tanto kubkake Pues es mi cliente diario ya, mijo No mame Pues a ver Un poquitito de cremita Oh, oh, jesús, jesús Sí, sí, rebueno Pues por eso me salí De acentral de a vasos Para meterme a lo que me gusta Hacer los kubkakes, mijo Ándale, pues Ándale, pues Un chocolatito Si no quiere, pues A dulcecita, papá Cerecita, cómo no Cómo no El adorno, el adorno Vamos a echarle Un poquito de su galletita Oh, sabroso, mijo Un poquito de cerezo Pues ahí le va Ahí le va A ver cómo Cómo le gusta Cómo le gusta, hijo Vamos a echarle tantita Ahí su orden A ver, mis pinches pelos de elote Pinche marti Oh, pues ¿Qué pasó, papi? Muchas gracias Me siento muy halagado Este es mi segundo día, hijo Ya siento que soy un maestro Se crea, patróncito Pero sí, un aumentito ¿No, patrón? Ey Ándale, pues Su fresecita Menea Lo sacude Lo mueve Lo todo, mija Deja que esa cremita A ti la caga Ah, te creas, mija Ya sí me pasa especial, ¿no? Ah, pues me queda re bien La neta, hija Ándale, pues Su chocolatito Pa' que no diga que Luego soy No soy qué, hija Ándale, pues Su cerecita Vamos a echarle un poquitito Mado de chocolate Extra Porque la neta También consiste A bien rica, la neta Ah, su cupcake Que se crea Un tipo de respeto Deja su coquito Ándale, su malvavisco Su cerecito Y su otro malvavisco, mija Yo pienso que soy re bueno, pues A patróncito A Radley, pues A ver Ándale, pues, mija Pues, si soy una bestia Pa' esto de los cupcakes Venga, más pronto, mija Pásenme sus senos Ah, ya se acabó el día Oh, pues ya de vuelta Por unas guamas A ver cómo me calificaron Híjole, a ver 96%, pues ya sabía Que esto era lo mío Hasta subir, güey Voy a subir De rango, mija Ya me van a dar Momento Oh, pues si soy re bueno Pa' esto Sos Sos Gracias.